Gracias. We have a, I think, a shared responsibility, but also an opportunity, working closely together, to do exactly that, to deliver results for our people. And one of the things that I shared with President Borch, something that I think he and President Biden had also talked about when they met at the Summit of the Americas, is the conviction of the United States that for virtually all of the challenges that our people face, we simply cannot be effective in addressing them alone. We need partnerships. We need cooperation. We need collaboration. And that starts with the closest of our partners, like Chile's. And we intend to build on those partners. Nuestra posición es que esperamos que el grupo de contacto inicial, que está en México, se puedan retomar las conversaciones con el gobierno de Maduro, como también con la oposición venezolana, lo que queremos como país, y en eso estamos en la misma sintonía con Estados Unidos y otros países de la región, como también países europeos, que se puedan retomar estas conversaciones con mira a que en Venezuela, el 2024, pueden haber elecciones libres y democráticas. Gracias.